Amigos, bienvenidos. Esta es nuestra exégesis simple para el domingo número 20 del tiempo ordinario en el ciclo C. Hay varias características de este evangelio. Es uno de los más breves, quizás el más breve de todo el año. Y además, su tema nos puede extrañar un poco, porque es Jesús que quiere incendiar el mundo y que anuncia que trae tremendas divisiones. El mensaje es bien claro, es bien directo, y hacemos una oración para pedirle al Señor que ese mensaje llegue a nosotros y nos transforme, porque para eso fue pronunciado. Pedimos la gracia del Espíritu Santo con las palabras de Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vayamos a nuestro texto. Es del capítulo 12 de San Lucas, los versículos del 49 al 53. Son cinco versículos y además bastante breves. Vamos a ver qué nos encontramos. Aquí tenemos el texto. Lo leemos primero en español, según nuestra costumbre. He venido a arrojar un fuego sobre la tierra. ¿Y cuánto desearía que ya estuviera encendido? Con un bautismo tengo que ser bautizado. ¿Y qué angustiado estoy hasta que se cumpla? ¿Creéis que estoy aquí para dar paz a la tierra? No, os lo aseguro, sino división. Porque desde ahora habrá cinco en una casa y estarán divididos tres contra dos y dos contra tres. Estarán divididos el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. Ese es el texto que tenemos para el día de hoy, para este domingo número 20 en el tiempo ordinario. Me gusta y me llama la atención de la traducción que hemos leído al español, que utiliza un artículo indefinido. He venido a arrojar un fuego sobre la tierra. El artículo indefinido realmente no existe en griego. Y si vamos al griego, lo que encontramos es la palabra fuego, simplemente. Pyr. Pyr es el fuego. Pyr en itivo pyrós. Es una palabra de género neutro. De ahí viene, por ejemplo, los juegos pirotécnicos. Es decir, juegos que utilizan técnica de fuego. O también un pirómano. Es la persona que tiene una especie de obsesión y, además, un placer intenso. Parece que encuentra en encender fuego, en incendiar cosas. Ese es el pirómano. Y resulta que aquí Cristo dice Pyr. El thon balein epiten gen. La palabra gen es la tierra. Balein, del verbo balo, es arrojar. Arrojar. Que en sí mismo es un verbo fuerte. Por ejemplo, para expulsar se utiliza un derivado del verbo balein. Es como expulsar. Arrojar, por ejemplo, arrojar los demonios. Se utiliza ekbalo, que es un compuesto de este verbo. Entonces, es un verbo que indica una acción vigorosa. Podemos imaginar esas guerras de la antigüedad en que lanzaban flechas encendidas con el propósito, por supuesto, de incendiar el campamento o la ciudad enemiga. Aquí se presenta a Cristo arrojando fuego. Pero vuelvo a este artículo indefinido, a este un. A arrojar un fuego. La verdad se puede traducir de ambos modos. Se puede decir, he venido a arrojar fuego o a arrojar un fuego. La razón por la que a mí me gusta que se diga arrojar un fuego es porque el mundo conoce muchas clases de fuego. Desde el fuego físico, estas llamas que llegan a tantos lugares y que producen, por supuesto, angustia, destrucción. Y hay otros fuegos. Hay el fuego de la pasión. Hay el fuego del entusiasmo. Hay el fuego de la ira. Y yo creo que esa manera de hablar es interesante porque de inmediato nos hace pensar qué va a suceder entre el fuego que trae Cristo y los fuegos que encontramos en la humanidad, en el mundo. Además, esta traducción nos ayuda a mirar la paz de Cristo como distinta de la paz del mundo. Es decir, así como hay distintos fuegos, pues también hay distintas paces, distintos modos de ver la paz. Lo cual nos ayuda a entender el texto, porque cuando Cristo diga en el siguiente versículo, yo no he venido a traer paz, eso parece una contradicción. Pero cuando ya entendemos que hay varias clases de paz, que hay muchas clases de paz, entonces también entendemos que entre todas esas clases de paz, pues la de Cristo es totalmente distinta. Así como entre todas las clases de fuego, el fuego de Cristo es distinto. El hecho de que Cristo hable de arrojar fuego, nos trae la imagen del combate, como he dicho. Es decir, si uno piensa en el tiempo y en el lugar en el que vivió Cristo, si uno piensa en qué circunstancias se arrojaba fuego, yo creo que llegamos a un escenario de guerra. Es decir, este es Cristo diciendo, o anunciando, o presentando, el combate espiritual. Este es el combate espiritual. Y porque estamos en combate espiritual, Cristo arroja su fuego, que va a entrar en competencia, que va a entrar en conflicto con los fuegos de este mundo. He venido a arrojar un fuego sobre la tierra. Anapto, quiere decir encender, incendiar. Ede es la conjunción que indica ya. Entonces, ti celo, que deseo, eide anepte, que deseo, traduciríamos, sino que ya. Sino que ya. Anepte estuviera encendido. Estuviera ardiendo. Anepte. No son tantas las veces en que encontramos el verbo celo, verbo desear, teniendo como sujeto a Cristo. Es decir, que este versículo es una auténtica ventana al corazón de Cristo. Este versículo nos permite asomarnos a lo que Él desea, a lo que Él quiere. No son muchos, repito, los versículos donde Él habla de sus propios deseos. Y lo que está expresando aquí proviene del fondo de su ser. El fondo de su ser es entrar de lleno en este combate espiritual, en el que su fuego entra en conflicto con los otros fuegos, y en el que su paz entra seguramente en competencia con las otras maneras de hablar de la paz. Pero ahora viene otra comparación, que va a ser la comparación del bautismo. Y por eso, antes de entrar a lo del bautismo, yo creo que es bueno preguntarnos en qué se parece y en qué se diferencia el fuego del bautismo. Bueno, la palabra bautismo proviene de un verbo, el verbo bapto, ¿qué significa sumergir? Baptizo, que vamos a encontrar ya en el siguiente versículo, baptizo es el acto de sumergir. Entonces, ¿por qué tiene que ver una cosa con la otra? Pues claramente, el bautismo, más allá del acto puramente físico de sumergir o de sumergirse, alude a un punto de cambio. Así como cuando algo está sucio, y se limpia, y cambia. Entonces, ya antes de la ley de Moisés se habla de lavados rituales, de limpieza ritual. Incluso, para algunas ceremonias, esa limpieza llega hasta el punto de afeitar el cuerpo, casi como mirando la vellosidad del cuerpo, como una especie de, como una especie de estorbo. es como una búsqueda de limpieza. En ese sentido, el bautismo nos va a hablar de un antes y un después. Y esta es la relación que tiene el bautismo con el fuego. Porque el fuego transforma las cosas. Aquello que ha pasado por el fuego, ya no es igual. Si pensamos, por ejemplo, un ejemplo, pues, muy casero. Si pensamos en un trozo de carne que se asa al fuego, ya no hay manera de devolver esa carne. Yo no puedo desasar. el fuego causa una transformación unidireccional. Yo no puedo deshacer lo que el fuego hace. En ese mismo sentido va el bautismo. Pero Cristo nos dice en este pasaje, nos habla en este pasaje de un bautismo que tiene que ver con él. Baptisma de Ejo Baptistenai. entonces tengo que ser bautizado. Baptistenai es un es un infinitivo en voz pasiva. Ejo Baptistenai tengo que ser bautizado. Tengo que ser bautizado. Y aquí nos habla de un bautismo. El que recibe ese bautismo es Cristo. Observemos entonces por favor el parecido y la diferencia entre el versículo cuarenta y nueve y el versículo cincuenta. El parecido es que tanto el fuego como el bautismo producen un cambio irreversible. El bautismo de una manera ritual, el fuego de una manera material, corporal. Pero además nos damos cuenta que Cristo habla del bautismo que va a recibir él y habla del fuego que va a recibir el mundo. ¿Me explico? El fuego del que nos habla Cristo en el versículo cuarenta y nueve es el fuego para el mundo y el bautismo es el bautismo para Cristo. Ahora, ¿qué hay en el corazón de Cristo? Porque Cristo nos está abriendo su corazón en este pasaje. Dice, baptisma de ejo baptistenae kai pos synejo mai geos hotu teleste kai i pos synejo mai geos hotu teleste teleste es voz pasiva del verbo teleo teleo es la misma raíz que aparece por ejemplo en el teléfono en en la telemetría en el telescopio telos significa un fin una meta teleo es llegar a esa meta y esa raíz telos pues muchas veces se asocia con la distancia por eso el teléfono es el que permite transmitir un sonido a distancia el telescopio nos permite ver a distancia y así sucesivamente entonces geos geos hotu teleste quiere decir hasta cuando teleste hasta cuando sea cumplido hasta cuando se realice o hasta que se cumpla pero el otro verbo que utiliza Cristo es un verbo que aquí se traduce por angustia la historia del verbo la historia del verbo es muy descriptiva porque ejo significa tener su ejo es como como contener su ejo mayen voz pasiva es como estar contenido o estar tenido por todas partes que en cierto sentido significa estar oprimido es el mismo sentido de la angustia la angustia está indicando la experiencia de algo que es angosto la angustia es encontrarse uno como presionado por todas partes veamos un poco que nos ofrece el latín con respecto a este verso cincuenta baptisma autem aveo baptizari et cómodo coartor estar coaccionado coartor usque dum perficiatur Jesús se siente coartado se siente oprimido es 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 una angustia que pasa estoy angustiado hasta que sucede ese bautismo pero ahora miremos la relación entre el versículo cuarenta y nueve y el cincuenta el cuarenta y nueve nos hablaba del fuego que tiene que llegar al mundo y el cincuenta nos habla de un bautismo que le tiene que llegar a Cristo y que él quiere que llegue pronto está angustiado porque llegue ese bautismo yo la única manera que encuentro de relacionar estos dos versículos es que el bautismo de Cristo es el principio del fuego para el mundo y creo que ese precisamente es el mensaje fundamental de este pasaje bíblico que el bautismo para Cristo es el fuego para el mundo pero el bautismo al que él se refiere claramente no es el bautismo de Juan Cristo había recibido el bautismo de Juan pero no no se refiere a eso no es ese el bautismo que le produce esa angustia el bautismo del que nos habla aquí Cristo es el mismo bautismo que les mencionó a los apóstoles Santiago y Juan cuando estos estaban buscando los primeros puestos recordamos esa escena uno quería sentarse a la derecha el otro a la izquierda asegurar los primeros puestos y la pregunta que les hace Cristo está directamente conectada con este versículo porque lo primero que les dice Cristo es no sabéis lo que pedís es decir no sabéis lo que implica estar ahí lo que eso significa la dignidad que lleva implícita no sabéis de eso y luego les pregunta podéis bautizaros con el bautismo con que yo me voy a bautizar y ellos respondieron sin tener claridad de que era lo que les estaba hablando les respondió le respondieron a Cristo sí 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 podemos ser bautizados ahí entendemos que el bautismo del que Cristo hablaba no era otra cosa sino su pasión estaba hablando de su pasión hay otros pasajes que nos muestran de ese sentir interno de Cristo para que llegara la hora lo que San Juan llama la hora por ejemplo en San Juan encontramos esa expresión desiderio desideravi dice el latín en el evangelio de Juan con gran ansia he deseado esta comida así se expresa así se expresa Cristo con gran ansia he deseado esta comida o sea él quería llegar hasta el final él quería esa entrega que es la que va a estar expresada en la pasión este es mi cuerpo dice él esto es mi cuerpo entregado por vosotros esta es mi sangre derramada ese es el bautismo del que él está hablando y el bautismo de Cristo que él ansía recibir para que se calme esa angustia que lleva su corazón ese bautismo de él es el que traerá el fuego al mundo en este momento es inevitable relacionar ese fuego del que nos habla Cristo relacionarlo con las lenguas de fuego que vendrán en Pentecostés y que luego a través de la misión de los apóstoles y la misión de la iglesia van a hacer fuego que llena el mundo a través de la misión a través de la propagación del evangelio ese es el fuego del que nos está hablando Cristo entonces vuelvo a la frase central el bautismo de Cristo es decir la pasión de Cristo trará el fuego al mundo es decir la gracia del Espíritu que profundo pero mientras eso sucede hay conflicto hay conflicto porque porque el fuego de Cristo entra pues entra en conflicto con los otros fuegos el fuego de la ira que busca venganza el fuego de la lujuria que quiere embriagarse de placer el fuego de la violencia que quiere simplemente destruirlo todo Cristo va a entrar en conflicto con esos y seguramente con otros fuegos de ese conflicto nos habla el siguiente versículo el versículo 51 dice dokeite recordemos ese verbo que es el mismo verbo de doxa el mismo verbo de de la eudoquía dokeite es tener una opinión tener un pensamiento pensar algo entonces dice Cristo dokeite joti eirenen paregenomen dunai entegue pensáis que paz paregenomen para guinomai para guinomai guinomai es volverse llegar a ser para guinomai significa aparecerse significa llegar para guinomai esta este verbo que no es ciertamente no es un verbo frecuente el verbo para guinomai pues nos está mostrando la estructura misma la estructura misma de la de la misión de Cristo es el Cristo que llega es el Cristo es el Cristo que se hace presente es el Cristo que se aparece el Cristo que se aparece indudablemente el evangelista que más utiliza este verbo es San Lucas tanto en su evangelio como en los hechos dokeite joti eirene para guinomen pensáis que paz he venido dunai entegue dar entegue a la tierra dunai del verbo dinomai dinomi perdón dinomi didomi perdón didomi dokeite joti eirenen para que nomen dunai entegue pensáis que he venido a traer paz a la tierra para dar paz a la tierra observemos una cosa que Cristo aquí habla de paz la paz como ellos podían entenderla en ese momento esa paz que realmente es un sinónimo de tranquilidad los romanos hablaban de de la paz la paz romana que implicaba el orden que Roma el imperio romano había impuesto básicamente en el mediterráneo al que llamaban nuestro mar mare nostrum la paz que los romanos habían impuesto en el mediterráneo y en sus distintas provincias que se yo las galias hispania britania panonia esa era la paz romana entonces la paz tenía un sentido bastante llamémoslo así bastante mundano en esa época porque pues la paz la referencia de paz que podían tener ellos era la paz mundana para ellos resultaba mucho más evidente para nosotros que cuando Cristo dice que él no ha venido a traer paz pues se está distanciando de esa paz que era la que se conocía en ese momento hují esa es una negación bastante enfática hují nunca de ninguna manera lego hujimín ale sino diamerismón diamerismos es la división el verbo diameritzo que vamos a encontrar también conjugado más adelante es un taigar no hace una explicación sobre el tema sino más bien nos presenta ejemplos que es el modo típico de hablar Cristo a sus discípulos Cristo no entra en explicaciones llamémoslas abstractas sino más bien da ejemplos reales de cómo van a ser las cosas es un taigar apotunun serán pues serán apotunun a partir de ahora pente en genioico cinco en una casa habrá cinco en una casa diame merismeno diame merismeno divididos del verbo diameritzo porque de ahora en adelante habrá cinco en una casa divididos tres epidusin dusin es el acusativo por de poco de uso no tan frecuente el acusativo de duo que es dos tres epidusin tres contra dos kay duo epitrisin y dos contra tres entonces la división que trae cristo es como la expresión externa de la angustia que el mismo sufre el evangelio no llega fácil el evangelio no entra fácil y no entra fácil porque tiene que entrar en competencia competencia contra otros fuegos competencia contra otras paces esa es la división que trae cristo su fuego no es bien aceptado su paz no es bien aceptada porque hay la paz romana porque hay la paz del imperio y esa paz del imperio esa paz mundana no quiere saber de la paz de cristo y el fuego o los fuegos que conoce el mundo no están interesados en el fuego de amor el fuego espiritual de cristo estarán divididos el mismo verbo diameritzo pater epijuyo el padre epijuyo obsérvese el dativo epi con dativo indica contra el padre contra el hijo quejuyos epipatri y el hijo contra el padre en todos los ejemplos que nos presenta cristo aquí y también en los que nos cuando nos dijo dio epitricin cierto que estarán tres epitricin que hay dio epitricin fíjate como le da la vuelta no es solamente tres contra dos y dos contra no es solamente tres contra dos también es dos contra tres no solamente es que en las familias esté el padre contra el hijo sino que el hijo también estará contra el padre y uno puede preguntarse porque en todos estos ejemplos cristo nos presenta las dos versiones porque luego dice lo mismo no dice meter epitencigatera cigatera es el acusativo de cigater cigater es la hija entonces meter epitencigatera la madre contra la hija meter epitencigatera caicigater epitenmetera porque él presenta eso es una estrategia pedagógica tal vez para que uno como se nota especialmente en griego o también en latín los países que tienen declinaciones pues uno reconoce pater epijuyo cuyos epipatri ¿sí? entonces queda como un juego de palabras ¿no? epitencigatera epitencigatera cigater epitenmetera la madre contra la hija y bueno uno se pregunta ¿por qué Cristo presenta a los dos? el último ejemplo que nos da es el de la suegra siempre me llamó la atención que pues había una palabra especial para suegra en griego ¿no? que es pencerá pencerá pencerás significa suegra pencerá epiten nymphden autés la suegra contra la nuera se traduce aquí bueno nymphe nymphe de donde viene la palabra ninfa por ejemplo las ninfas estos personajes mitológicos de 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 la cultura griega unas supuestas mujeres bellísimas las ninfas pues nymphe realmente significa la mujer comprometida la novia comprometida para casarse o la novia pues pero en este contexto pues se utiliza también como como nuera entonces pencerá epiten nymphden nymphden la suegra contra contra la contra la nuera dice básicamente se refiere a la mujer del hijo ¿no? la mujer del hijo estén o no estén casados entonces pencerá epiten nymphen 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 contra la 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 suya contra su nuera y la nuera contra la suegra fíjate como repito en todos los casos se presentan los dos ¿no? se presenta de aquí para allá y de allá para acá ¿no? se presentan las dos cosas ¿por qué? ¿por qué eso? a mí me parece que esto diferencia este pasaje de otros en los que Cristo habla también de combate pero presenta las cosas de un modo terriblemente desigual recordemos como Cristo dijo que enviaba a los discípulos como ovejas en medio de lobos claramente el lobo está contra la oveja pero uno no ve fácilmente a la oveja contra el lobo también nos dice que seamos sencillos como palomas astutos como serpientes ahí por ejemplo está sugiriendo que nosotros necesitamos contraatacar y esa es un poco la idea que hay aquí es decir el cristiano tiene que aprender a contraatacar lo que pasa es que no va a atacar con las mismas estrategias con las estrategias del del enemigo por ejemplo san paulo nos va a decir venzan hay que vencer pero venzan a quien al mal venzan al mal hay que vencer venzan al mal a fuerza de bien o sea que este pasaje porque el contexto claramente es de combate espiritual este pasaje nos está mostrando que el cristiano el discípulo de cristo tendrá que contraatacar si es el padre que es un hombre de fe y el hijo se volvió un incrédulo irresponsable un incrédulo grosero pues entonces a ver si el hijo es un incrédulo pues entonces el hijo está contra el padre pero el padre tiene que saber también el padre tiene que tener claro también cómo va a luchar en contra del hijo no va a luchar por supuesto con grosería no va a luchar con violencia por supuesto que no pero tiene que luchar contra el hijo por ejemplo armándose de oración armándose de ayuno armándose de testimonio o tal vez es al revés es el padre el que se volvió un vicioso y se volvió un incrédulo y el hijo ¿qué? el hijo simplemente sufrir no el hijo no se limita a sufrir el hijo también contraataca no va a contraatacar con grosería ni con violencia pero va a contraatacar entonces en este versículo cincuenta y tres hay una descripción muy particular del del combate espiritual en el cual no es el padre por ser el padre el que siempre tiene la razón posiblemente el padre es el que se volvió un incrédulo y un vicioso quizás es la madre la que se volvió una mujer sin fe y una mujer egoísta entonces tú tienes que contraatacar la simetría que se presenta entre padre hijo hijo y padre madre hija hija y madre suegra y nuera nuera y suegra esa simetría nos hace suponer dos cosas primero lo que ya he destacado que habrá que contraatacar y segundo nos muestra que no debe partirse de la base de que necesariamente el que tiene más autoridad natural es el que está en lo correcto porque quizás la madre está en lo incorrecto o quizás está en lo correcto entonces el mensaje de este versículo cincuenta y tres que yo creo que cierra de un modo muy interesante toda esta reflexión pues nos está mostrando que nosotros tenemos que poner por encima la pertenencia a Cristo el ser discípulos de Cristo el seguir el evangelio va por encima de decir padre madre suegra o cualquier otra consideración de autoridad bueno un pasaje breve con un mensaje muy potente que nos habla de la angustia de Cristo que nos habla de la pasión de Cristo que nos habla de la difusión del espíritu y que nos habla del combate espiritual que Dios nos bendiga y nos haga cada vez más discípulos del Señor amén